Jóvenes, buenos días. Como parte de la celebración del Bicentenario del Perú, hoy hablaremos sobre los símbolos patrios y su significado. Los peruanos nos sentimos orgullosos de nuestra patria y de los símbolos que la representan, admirándolas y portándolas con gran orgullo. De acuerdo a nuestra constitución, son símbolos de la patria, la bandera del Perú, el escudo y el himno nacional, aunque también consideramos a la escarapela como un distintivo nacional. Estos emblemos representan nuestra peruanidad y el amor hacia nuestro Perú. El himno nacional es una composición poética y musical que remarca las gestas revolucionarias del Perú. Fue entonado por primera vez por Rosa Merino en el año 1821. El himno nacional del Perú no es solo un símbolo patrio, va mucho más allá de eso. Es una muestra del compromiso de los peruanos en la lucha por la emancipación del país y como tal nos representa en ceremonias oficiales a nivel nacional e internacional. Su composición musical, sus tonalidades y su letra lo han hecho merecedor de ser considerado uno de los himnos más hermosos del mundo. El escudo nacional del Perú es el símbolo heráldico oficial del Estado peruano. Este escudo representa los tres reinos de la naturaleza peruana y la abundancia de recursos naturales que poseemos. En este escudo representamos la flora, la fauna y la riqueza minera y natural que tenemos en nuestra patria. Que el escudo sea un recordatorio hacia los peruanos de que debemos preservar y debemos conservar los recursos naturales que tenemos en nuestra tierra. La bandera del Perú es el máximo símbolo de nuestra patria. Desde su creación en 1820 por el libertador José de San Martín, nuestra bandera ha tenido varias modificaciones y hoy consideramos tres. El pabellón nacional, que es la bandera que tiene el escudo de armas en el centro, solo se usa en edificios ocupados por los poderes del Estado, dependencias de las Fuerzas Armadas, la Policía Nacional del Perú y corporaciones públicas. La bandera de guerra es la que lleva en el centro el escudo nacional. Esta bandera debe ser usada únicamente por las unidades de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional. También tenemos a la bandera nacional, que es la que consta de tres franjas verticales con el color blanco en el centro. Es de uso obligatorio en los días 27, 28, 29 y 30 de julio. Esta es la bandera que nosotros como ciudadanos debemos usar y debemos colocar en nuestras viviendas en estas Fiestas Patrias. En estos símbolos patrios nos reflejamos y nos unimos todos, tanto cuando estamos en el país como cuando nos encontramos fuera del territorio nacional. Tanto el himno nacional, la bandera, así como el escudo nacional tienen singular belleza y nos acompañan a lo largo de toda nuestra historia republicana y lo seguirán haciendo. Nosotros como salesianos y más aún como peruanos, seamos respetuosos de estos símbolos patrios, conociendo su historia y lo que representan. ¡Gracias!